Con una oferta de crossovers y camionetas bastante sólida, Jack se ha convertido en una de las marcas chinas más reconocidas del país y ahora considera que el mercado está bastante sólido para ofrecer productos de mayor confort y lujo. Es por ello que presenta la S7, un modelo que por sus características se convierte en el tope de gama de la marca y con el cual busca competir en el reñido segmento de los SUVs con capacidad para 7 pasajeros. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes la nueva Jack S7 en la versión Superb, una camioneta que seguro los va a sorprender a más de uno de ustedes. Aunque la S7 tiene detalles que nos recuerdan a sus hermanos menores, como la forma del frontal donde se nota el nuevo diseño de la marca, este modelo tiene identidad propia, por ejemplo resaltan los faros LED, la parrilla hexagonal cromada y los diversos pliegues en el capó y el bumper, junto con unas exploradoras de forma triangular. Todo esto la hacen ver muy llamativa, sofisticada y robusta, frente a otras propuestas chinas. Lateralmente ofrece una figura estilizada y muy bien lograda, con una línea de cintura que parte desde el frente hasta los stops, la da la vuelta al vehículo, haciendo que sea mucho más robusto. Personalmente me gusta mucho el diseño de los rines bitono de 18 pulgadas y los apliques en cromo en diferentes lugares, que hacen que se vea mucho más elegante, junto con las barras de techo. Su perfil alargado configura una carrocería que mide 4.79 metros de largo, 1.9 metros de ancho, 1.76 metros de alto y 2.75 metros de distancia entre ejes, convirtiéndose en una de las camionetas más grandes de su segmento. Atrás, la caída del techo, sumado a un spoiler deportivo y los pliegues de la carrocería, hacen que se resalten los llamativos stops LED, mientras que el bumper incluye la luz de reversa y unos apliques que simulan una doble salida de escape, aunque en realidad se encuentren ocultos. Si el exterior de la S7 nos sorprende por su estilo moderno y robusto, el interior es realmente muy favorable, ya que encontramos terminaciones y acabados de muy buena calidad, plásticos blandos por casi toda la carrocería que hacen juego con estos apliques en simulación de fibra de carbono que reemplazan un poco el piano black que se han ido usando mucho en los vehículos de alta gama, el cual hay que tener mucho cuidado porque se raya muy fácilmente. Es innegable que en la consola central encontramos algunos elementos similares a los de algunos modelos de Mercedes-Benz, como lo son las salidas de aire acondicionado, que sumado a algunos apliques metalizados y partes negras le dan un toque mucho más sobrio y elegante. En el centro también encontramos la pantalla para el sistema de infoentretenimiento, la cual es TOS de 10 pulgadas y podemos conectar nuestro teléfono por medio de la aplicación EasyCon, donde podemos reflejar las diferentes aplicaciones como por ejemplo Waze y Mapas en la pantalla directamente. También encontramos acá un reloj análogo, el cual podemos configurar directamente desde la pantalla. El volante es de muy buena manufactura, tenemos costuras en color rojo y el emblema de S7 en este lugar que le dan un toque de deportividad al vehículo. Tenemos botones para manipular el sistema de infoentretenimiento y algunas funciones del computador de abordo, lo podemos regular solo en altura y no tenemos levas para hacer los cambios. En el frente encontramos una pantalla digital de 12.3 pulgadas para el computador de abordo, el cual se puede personalizar en tres modos diferentes de acuerdo al gusto de cada conductor. Un detalle que me gustó mucho es el diseño de la cojinería en cuero, el cual es muy confortable, tenemos costuras de color rojo y ojo, ambas sillas son eléctricas y tenemos la opción de calefacción y ventilación. La silla del conductor adicionalmente a eso tiene dos memorias y tiene la opción de hacer masajes. Un detalle también interesante es que posee cargador inalámbrico para el celular, el cual está ubicado en este lugar. En términos de equipamiento adicional, la Jack S7 viene con luces LED de encendido automático, botón de encendido Start-Stop, climatizador Bisona, sistema de sonido Infinity de nueve parlantes más subwoofer y además trae sensor de lluvia y cámara 360 con sensores de parqueo adelante y atrás. Y no podía dejar de mencionar el techo doble panorámico con zoom roof, entre otros elementos. A nivel de seguridad, la Jack S7 cuenta con seis airbags, freno de parqueo electrónico con auto hold, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque y descenso de pendientes, anclajes ISOFIX, sistema de iluminación en curva, asistente avanzado de frenado de emergencia, monitoreo de punto ciego, frenado inteligente, alerta de colisión frontal, además de sistema de monitoreo y temperatura de presión de llantas. Atrás es impresionante el buen espacio y comodidad que ofrece la Jack S7, aquí tres personas adultas van a viajar muy cómodamente, no tenemos túnel de transmisión, así que la persona que va ubicada en la parte de la mitad va a estar muy cómoda. Tengo buen espacio en la rodilla, en la cabeza, pero si van dos por ejemplo, puedo desplegar el apoyabrazos con un portavasos que es muy creativo y tener mucho más confort para dos personas. Adicionalmente a eso, tenemos puerto USB y de 12 voltios y salidas de aire acondicionado, pero lo que más me gusta es que puedo correr las sillas para darle más espacio a la tercera fila de asientos, o incluso acomodarla para viajes largos. Ya en la tercera fila de asientos, el acceso está diseñado preferiblemente para niños o personas de baja estatura, donde podrán viajar muy cómodamente, pero pude comprobar que aquí dos personas adultas caben muy cómodamente. Esta silla está en una posición donde una persona adulta también va muy cómoda en la segunda fila y la verdad es que me sorprende el espacio y la comodidad de la tercera fila, incluso mejor que muchos de sus rivales. Ya en la parte de atrás, el acceso al baúl es de apertura eléctrica, el cual se puede regular en altura para que no se vaya a golpear con algunos techos muy bajos. Como pueden ver, los stops se fueron en la compuerta, eso nos da la posibilidad de tener una boca mucho más amplia para poder albergar objetos de gran tamaño. El espacio es de 477 litros de capacidad, si no usamos la tercera fila de asientos, en cambio tenemos un espacio muy pequeño donde guardar objetos. Aquí hay algo muy interesante que es las Ingenio Jack y es donde guardar el cubre, equipajes, para que no ande volando en algún lado. Y otro detalle a tener en cuenta es que la llanta de repuesto está ubicada en la parte de abajo, por fuera, pero en cambio viene cubierta con un plástico para protegerla del barro y los golpes. Bajo el capó de la nueva Jack S7 encontramos un motor turbo cargado de 2 litros y 4 cilindros que desarrolla 188 caballos de potencia y 300 Nm de torque, acoplado a una caja automática DCT de 6 velocidades, eso quiere decir que es de doble embrague, enviando todo el poderido a las ruedas delanteras. De momento no se ofrecen versiones 4x4. Ya en el manejo, desde que uno se monta al auto y camina los primeros metros, la Jack S7 transmite una sensación de comodidad, ofreciendo una conducción suave y bastante refinada. Lo mejor es el empuje del turbo, algo que le viene muy bien para su tamaño y peso, el cual es de 1.865 kilos. A diferencia de otras camionetas de su segmento, la Jack S7 ofrece una dirección asistida eléctricamente, pero con tres modos de uso, los cuales ofrecen la posibilidad de endurecer o aligerar la dirección, ayudando a un mejor confort en marcha. La caja de cambios es muy suave y eso se nota en los recorridos urbanos y pese a tener solamente tracción 4x2, se desempeña muy bien en caminos destapados y superficies irregulares. Luego de la prueba de manejo, realmente es una interesante camioneta, teniendo en cuenta la relación precio-producto que ofrece. Muchos dirán que es un precio alto para un carro de origen chino, pero revisando la competencia de no solo los productos orientales, sino también productos de otras marcas generalistas, la Jack S7 es una opción a tener en cuenta para los que buscan una capacidad para siete pasajeros. Sin embargo, y para los que les gusta saber que podría mejorar, tal vez la opción de una tracción 4x4 podría ser interesante para este producto, algo que demandan muchos compradores en este segmento. No es fácil compararla por sus características con otros modelos, pero camionetas como la Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan Allspace, Kia Sorento o Hyundai Santa Fe podrían ser sus rivales directos. Con este modelo, Jack no solo viene a romper paradigmas en cuanto a carros chinos, sino también a llamar la atención de compradores de camionetas medianas que valoren cualidades como diseño, equipamiento, desempeño o la capacidad de tener siete pasajeros si es una familia numerosa. Está disponible en dos versiones, Prime y Super desde $96.990.000. Y con una muy buena reputación que tiene la marca, seguro cautivará a muchos de ustedes con este producto. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer algún comentario en la descripción del mismo y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete.